Vamos a informar a nuestros paisanos migrantes de cómo votar los trámites que se han hecho en el INE para que tengan garantizado su derecho al voto como mexicanos, se ha avanzado muy poco porque hay muchas trabas, mucho burocratismo. Ahora lo vamos a ver, son millones los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos y los que tienen oportunidad de votar son muy pocos. Esto hay que seguirlo atendiendo hacia adelante. Sí está avanzando de la elección anterior a esta, pero muy poco. Y además lo que se está avanzando todavía está enfrentando obstáculos, trámites burocráticos. Y es lo que estamos nosotros ayudando también con la aclaración que esto no corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no corresponde a la Embajada de México en Estados Unidos, a los consulados. Esto es un asunto del INE y nosotros lo que estamos haciendo es ayudando, orientando, informando, facilitando las cosas, porque le tenemos mucho afecto, reconocimiento a nuestros paisanos migrantes, que son héroes, son heroínas, son muy, 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 muy mexicanos y por eso ayudamos en lo que se puede. Presento a ustedes la información de votos de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior, en el extranjero. Aquí vemos cómo en 2006 había 40 mil 976, perdón, 876 registrados, en 2012 59 mil, en 2018 hubo un aumento importante a 181 mil 873 y al 2024 227 mil 102. Sigue siendo un número bajo para la cantidad de mexicanos que hay en el exterior y por lo tanto el INE, que es el responsable de toda esta actividad facilitada por nosotros, ha establecido tres modalidades, la postal, electrónica y presencial. La presencial se dará sólo en 23 casillas en el exterior, que son 20 sedes en Estados Unidos, que aquí están, Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Grounds, New York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santana, Seattle y Washington. Y tres fuera de Estados Unidos, Montreal, Madrid y París. Esto es porque el 97 por ciento de los registrados se dieron en Estados Unidos. Todo esto ha sido responsabilidad del INE, lo único que hacemos nosotros en embajadas y consulados es darles las facilidades para que instalen sus casillas, para que puedan registrar por un lado y después ya el 2 de junio llevar adelante esta votación presencial. La siguiente, por favor. El INE ha entregado un millón 585 mil 278 mil credenciales para votar en el exterior, como les decía, 97.18 en Estados Unidos, y se han registrado 227 mil 112 registros en la lista nominal de electores. Es que una cosa es la credencialización y otra cosa es ya cuando los que tienen su credencial se registran para votar. Entonces, si bien se registraron un millón 585 mil, en realidad se credencializaron, obtuvieron su credencial, solamente 227 mil 112 son los registrados en la lista nominal para votar. Sin embargo, el INE informó a 39 mil 724 registros que estaban en revisión porque presentaban inconsistencias, faltas de requisitos o coincidencias entre comprobantes de domicilios o firmas y posibles irregularidades, documentos alterados, datos inexistentes o apócrifos. De los 39 mil 724 que recibieron una notificación del INE que su credencial no estaba vigente, o sea, que no iban a poder votar por las irregularidades, se vio que 18 mil 760 son por irregularidades y 20 mil 964 por inconsistencias. Y estas 99.5 de estas solicitudes se realizaron con credenciales para votar solicitadas en México. La siguiente, por favor. El 21 de abril, ayer, nosotros nos reunimos con la comisionada presidenta del INE, porque como esta es una responsabilidad del INE que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado, ayudado o apoyado, pues lógicamente las quejas no llegan a nosotros. Y ayer, el 21 de abril, ya la Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20 mil 964 casos que presentaban inconsistencia. O sea, van a poder votar de esos 39 mil 724, 20 mil 964. Sin embargo, nos quedan todavía 18 mil 760 con irregularidades y ahí el INE ha mencionado, está informando a todos ellos por vía electrónica que deben presentar su aclaración, su solicitud de aclaración, antes del 5 de mayo. Y hasta la fecha, 14 mil 279 personas ya han solicitado dicha aclaración. Y si los que no quieran solicitar aclaración o que no fuera procedente su solicitud por esta vía, pueden ir a votar en las 23 sedes que yo acabo de mencionar en el exterior. Y para ello, el INE está dedicando o está dando o tendrá en las casillas presenciales mil 500 boletas adicionales sobre el número nominal que están registradas en estas sedes. Esto vuelvo y repito, y esto es lo último que quisiera decirles, esta es una responsabilidad fundamentalmente del INE. De hecho, el día de la votación, que es el domingo 2 de junio, los consulados quedan a disposición del INE y todo el personal del consulado, incluyendo el consul, se salen de las instalaciones porque nosotros no participamos de ninguna manera en ninguna parte del proceso que es total responsabilidad del INE, solamente facilitamos e informamos a nuestros migrantes en el exterior.